La acción humana, tratado de economía, por Ludwig von Mises, 16. Estudio preliminar, 5. El impulso dado por la acción humana al desarrollo de la ciencia económica, la teoría del derecho natural. Más claro aún es el posicionamiento de Mises en las diferentes referencias críticas a la doctrina del derecho natural que efectúa en su libro. Por un lado, manifiesta la opinión de que los principios del comportamiento ético son puramente subjetivos, p. 114-115, y por otro lado, no sólo defiende una posición estrictamente utilitarista sobre los principios morales, sino que además es muy crítico con la doctrina del derecho natural. Capítulo 27. Epígrafe 3. Sin embargo, los estudiosos de la economía han venido dando una importancia creciente al análisis de los principios éticos en general y del derecho natural en particular. Así, por ejemplo, uno de los más brillantes alumnos de Mises, Murray N. Rothbard, ha anotado una postura claramente yusnaturalista, defendiendo que los principios éticos tienen una validez objetiva que viene determinada por la esencia de la naturaleza humana, por lo que son los únicos que hacen posible el proceso social de creatividad y coordinación. En la misma línea, Hans Hermann Hopp, siguiendo a Rothbard y partiendo del axioma avermasiano de la argumentación interpersonal, deduce lógicamente la necesidad ética del derecho de propiedad y del sistema capitalista. Y, por último, Kirchner ha planteado todo un nuevo concepto de justicia distributiva en el capitalismo, basado en el principio de que todo ser humano tiene un derecho natural a apropiarse de los resultados de su creatividad empresarial. En todo caso, estimamos que es posible y conveniente efectuar una síntesis entre los tres puntos de vista, el racional utilitarista, más bien defendido por Mises, el evolucionista desarrollado por Hayek y el yusnaturalista, que defiende la existencia de una teoría objetiva de la ética social impulsado por Rothbard y Hopp. Cada uno de los tres niveles tiene su ámbito propio de aplicación y enriquece, complementa y compensa los posibles excesos de los otros dos. La distinción entre el conocimiento práctico y el conocimiento científico Quizá una de las ideas más importantes de la acción humana sea la introducción del concepto de conocimiento práctico de tipo empresarial y esencialmente distinto del conocimiento científico. Sin embargo, el análisis detallado de las diferencias que existen entre uno y otro tipo de conocimiento y de las implicaciones que los mismos tienen para la ciencia económica ha sido efectuado por distintos autores que han continuado y profundizado en esta idea seminal misiana. Y así, hemos llegado a integrar la idea de Mises en torno al desarrollo del mercado sobre la base de la división intelectual del trabajo, p. 836, que nosotros interpretamos en términos de la división de la información o conocimiento práctico que de forma expansiva se genera en la sociedad abierta. La teoría del monopolio Uno de los ámbitos de la economía en los que más se ha avanzado como consecuencia del impulso dado por la acción humana de Mises es precisamente el de la teoría del monopolio. Y es que, aun cuando Mises sea pionero en el intento de abandonar en la acción humana el marco estrictamente estático que hasta ahora ha venido dominando los análisis sobre la competencia y el monopolio, en algunas de sus consideraciones sigue todavía viéndose demasiado influido por el mismo. Afortunadamente, dos de los alumnos más brillantes que Mises tuvo en los Estados Unidos, Israel M. Kirchner y Murray R. y Murray N. Rothbard, han dado un gran empuje a la teoría del monopolio centrando su análisis más que en el número de empresas existentes en cada sector y en la forma o elasticidad de sus supuestas curvas de demanda en el estudio del proceso dinámico de la competencia. Y por tanto, en sí, en mayor o menor medida, se impide por la fuerza en cualquier parcela del mercado el libre ejercicio de la función empresarial. Rothbard, además, ha puesto el dedo en la llaga de la teoría neoclásica del monopolio, al indicar que todo su análisis se basa en la estática comparativa entre el precio del monopolio y el supuesto precio de competencia perfecta, que, por ser un precio de equilibrio que nunca llega a existir en el mercado real, no puede conocerse, ni por tanto, servir como guía de referencia para decidir en la práctica si nos encontramos o no ante una situación de monopolio. Es importante resaltar que MIS estuvo en vida la oportunidad de ver florecer estos estudios sobre la teoría del monopolio, que de alguna manera culminaban los realizados por él mismo, y afortunadamente disponemos de un testimonio directo que nos indica su completo acuerdo con estos nuevos desarrollos teóricos. Gracias. 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 Gracias.